una pregunta que tengo así como en ciernes la obra que pasó se viste produciendo después de la carrera hubo exposiciones o te dedicaste más a la docencia definitivamente no yo trabajo para producir primero para traer comida a la casa pero luego sí para producir lo que sobra lo que sobra se va en obra o sea que está allí ahora sí esos días más el podcast se encontraron cosas primero un trabajo con una fundación que también estoy trabajando con ellos desde 2011 la fundación de la fundación de la fundación parece interés porque es que además la fundación más los planteamientos de los cursos como tener la crítica a la antropología como que me retorna eso de lo antropólogo que eres también si es que es es que es la fundación en la cabeza está una amiga que fue pareja de un señor que tenía como unos intereses políticos pero el tipo dibujaba se llama carlos escobar y el tipo dibujaba maniáticamente entonces ellos estuvieron siempre con unos intereses con la estética con el arte se movieron también dentro del circuito artístico que y que es bastante pequeño y autofágico aquí ya creo que como en toda colombia y en algún momento de ella crea esta fundación en la que vende espacios de formación signo de capacitación sino de formación pero que los mediadores en artistas es primero empieza con no sé si usted supo lo de la inundación del sur del atlántico que se reventó el canal del dique por ahí en el 2009 2010 algo me acuerdo sí que eso fue una catástrofe brutal exactamente entonces el gobierno de santos no fue más o menos sí 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 creo se instituye una campaña grande en colombia para para reconstruir y para restaurar muchas cosas el canal del dique ajá entonces dentro de eso estaba como una campaña para recuperar las casas de la estructura también como para la cuestión con la memoria también como para generar procesos culturales y dentro de eso habían unos para tercera edad entonces ahí ella mi amiga me llama y me dice te le mides a trabajar en unos talleres de tercera edad con pintura y con dibujo no sé qué es lo que se te ocurra entonces yo hice como una cuestión que tenía que ver con la narrativa y el dibujo construir relatos a partir del dibujo una experiencia bien interesante que fue en los municipios y encontré señores que personas que adultos mayores que nunca habían cogido un lápiz en su vida aparentemente para mí eso fue como un choque tremendo un departamento pequeño relativamente centralizado en Barranquilla entonces uno como que no alcanza a dimensionar que existen esas realidades dentro de este departamento que no es muy rural claro a pesar de que tienen sus comunidades rurales pero bueno se miró ahí una cosa interesante y luego ella entra a participar como en estas convocatorias del ministerio y entra como contratista creo que del distrito ese primer trabajo con la gobernación del distrito para este programa de cero a siempre que es de promoción de lectura que lo crea o el que lo pone en marcha normalmente eso le dicen a uno que lo crean ellos pero normalmente son cosas que vienen de afuera como familias en acción el que lo pone en marcha del gobierno santos y primero empezamos a trabajar con madres comunitarias y profesoras para sensibilizarlas en el arte como medio ya entonces porque me imagino que allá es igual las clases de arte son clases de manualidades por lo general si en algunos colegios sobre todo están como muy enfocadas en las manualidades exacto entonces bueno ahí hubo toda una serie como de también tuvimos capacitaciones en el rey emilia y en una cantidad como de estas metodologías de pedagógicas de primera infancia y entonces yo estaba trabajando con profesoras de primera infancia con madres comunitarias luego en algún momento el distrito no quiere trabajar con los profesores que creo que eso pasa en todas en todas las secretarias desde el ministerio de educación para abajo nadie quiere trabajar con profesores entonces cortaron con eso hace unos dos o tres años y ahora trabajando con niños directamente directamente con niños luego otra vez les tocó reconectar con las profesoras porque es obvio tienen que trabajar con los profesores que si no trabajan con los profesores pierden el tiempo y dentro de eso pues entró la pandemia entramos a la virtualidad los talleres entraron en suspensión porque son unos talleres semanales una vez a la semana uno se encuentra con un niño hace cosas trabajé una cantidad de cosas lo último que he estado trabajando es como ciencia ficción y estuve trabajando con los niños animación electrónica básica cosas así llevando otras experiencias pero también como mostrándoles cosas que ellos de alguna forma puedan replicar sin tanto gasto económico se trató de llevar cosas como económica si que si alguno le queda la curiosidad tenga como 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 hacerlo como hacerlo exacto yo no le llevo el software de video y no cosas gratis cosas así claro entonces se mete la pandemia no saben qué hacer entonces se les ocurre lo del podcast y me lo proponen te atreverías a hacer un podcast de una obra y que si me atrevo ha sido el sueño de toda mi vida claro una ciudad escandalosa una barranquilla y donde la voz tiene como un papel como tan fuerte en los barrios populares con toda esta cuestión de los pifos y además que aquí hubo un locutor emblemático durante todas los finales de los 80 y todos los 90 entonces la radio es una cosa común bueno más de un locutor emblemático durante esa época me imagino que el cartería o quién o jairo pava a jairo pava jairo pava estaba jairo pava estaba y chelo de castro también hay una cantidad de locutores en esa época que que sí claro y pues el mismo en garperea pero digamos a mí personalmente en garperea no me no me impactó tanto como jairo pava porque yo jairo pava lo escuchaba en el transporte del colegio o sea yo cogía el bus y estaba jairo pava claro entonces y eso era toda la mañana que será la noticia de la mañana me imagino eh no el tipo era era como un programa de entretenimiento ah o sea el tipo hablaba de música hablaba de un montón de cosas recuerdo yo tenía eh igualito a la radio ahora tenía la palabra del día le buscó una palabra rebuscada en el diccionario y soltaba el significado y le explicaba y bueno una cantidad de cosas así y el tipo era un tipo que tenía un montón de collares y manillas de una manera eh super estrambótico como un personaje un personaje sí sí entonces a mí siempre y bueno y está ahora el bui que es el que es un un locutor de jazz también ajá eh los locutores de la de la de unión autónoma también o sea hay una cosa como con la voz eh colectiva y hay otra también personal también en la casa eran fanáticos del entier ajá entonces ahí también es como una cosa radial claro entonces yo dije bueno dale y ahí fue que monté y ahí pero se monta digamos ahí ahí cuadra porque ya yo venía unos años trabajando con sonido claro con audio haciendo obras con audio haciendo que era una cosa que venía desde la universidad uno de mis primeros trabajos fue fue con audio ajá eh y venía trabajando con audio entonces bueno ahí me dio como como pie para trabajar paisaje sonoro una narrativa también como para trabajar eh como la narrativa como esto de decir cosas sin decir nada tomar pedazos no voy a hacer un collage de ideas de hacer música meter sonidos de hacer todos los elementos de audio y concatenarlos de una manera pues que puedan generar otro tipo de significado ¿no? también y generar otro tipo de experiencia sonora también claro dentro de este espacio y una resignificación también de la experiencia sonora dentro del espacio claro eh porque digamos somos muy inconscientes de 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 la dimensión sonora de la ciudad o sea o la asumimos como solo que hay eso es así y así es o la asumimos como ruido claro y esas y son incompatibles esas visiones ¿no? sí entonces el tipo que está en la que tiene por ejemplo la marbena en el barrio popular no incluso en los barrios de clase alta también cuando montan sus en sus fiestas fiestas sí que ahora en el Covince se volvieron famosas esas fiestas pero son cosas que siempre han existido sí sí eh es incompatible con la persona que no lo deja dormir pero como hay una inconsciencia alrededor del sonido el que hace la huya no le interesa no le interesa la huya sí sí y la otra persona tampoco o digamos y la persona ya que que entra al otro extremo que ya que nunca hace eso sí eh no comprende el 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 de dónde viene y de dónde proviene y cómo cómo se formulan como esos espacios de de ruido claro y no dialogan sí y nada en el conflicto durante mucho tiempo y lo mismo también con ahora están sonando ya las cigarras y nada tampoco la gente no se da cuenta como de todas esas cosas de todo ese de toda esa cantidad de indicios que uno tiene pero que los anula a través de la televisión a través del radio y o a través del ruido artificial y también eh digamos es en en la clase popular no sólo está atacada por 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 el ruido que ella misma produce en su en su afán de fiesta eh sino que las calles son más estrechas ajá las obras no respetan tiempo de trabajo el el o sea están atacados por ruido por constantemente exacto por todo lado y y esto es una ciudad muy estresante en ese sentido claro entonces nada como presentar esas otras formas la gente de barranquilla también me parece yo yo una vez pasé por barranquilla yo nunca he estado en barranquilla realmente pero digamos que la fama que tiene es que son muy ruidosos también ¿no? si en el trato también en la manera en que se hablan si el ruido hace parte o esa sonoridad más bien la sonoridad más que ruido hace parte como de la cotidianidad y la expresividad de la misma ciudad son eso creo que es propio de los cruces de camino y de la ciudad de puerto seguramente creo que entre cali también también tiene su su cosita con la con la con la bulla y con el sobre todo ciertas zonas y sobre todo en ciertas épocas es lo mismo acá es lo mismo lo mismo lo mismo acá yo vivo acá en 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 Puerto Colombia no vivo en barranquilla vivo en Puerto Colombia al lado sí y vivo en el barrio o sea aquí hay eh algunas casas de recreo de o casas de fin de semana de gente de dinero aquí cerca está la casa de de Obregón ajá e y casas de gente como que opta por otro tipo de estilo de vida claro entonces acá no pasa nada sí uno camina una cuadra y se encuentra en un cipote huye un cipote escándalo una cantidad de gente porque está la playa a dos cuadras claro cuando camina una cuadra llega a la calle principal y eso es una feria pero apenas sale una cuadra de la calle principal y eso es silencio la paz los animalitos claro claro y lo mismo sucede en el norte de Barranquilla en el norte de Barranquilla en el norte de Barranquilla a lo sumo el ruido del tráfico pero no hay la bulla eso a veces dentro de los edificios y otra vez son los modos ¿no? sí sí pero baja al sur y eso es la unidad la 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 Exacto. Todo es totalmente colectivo. Todo es totalmente colectivo. Y entonces, nada es plantear, otras experiencias, plantear un punto como un contrapunto para que permita, por lo menos insinuar o permita dar la posibilidad de establecer espacios de reflexión, tanto de la esfera sonora como de otros problemas, digamos, de porte conceptual, a los niños de los barrios populares que son el público objetivo. Claro. Tú me enviaste mi podcast, ¿no? Sí, eso se pueden descargar, se pueden escuchar. Descargar, ¿no? Pero sí se pueden escuchar en línea, porque eso tiene, como eso es con, sí. Es un gancho ahí para que... Sí, exacto. Es como es con la fundación y con el distrito, entonces eso tiene... Voy a pegarlo entonces ahí entre los comentarios, entre los de este video, de esta entrevista, cuando salga, para que la gente pueda acceder a ellos. Yo escuché el primero, ¿sí? Porque son como cinco, ¿no? Que me enviaste pronto. Son como cinco y van tres este año. Tres este año. Estoy terminando el tercero. Ah, qué bueno. Y se escucha muy interesante, realmente, porque sí, 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 sí mismo, esa influencia musical, además del ruido, además de todo, la parte, digamos, del guión también que se va desarrollando. Entonces, pues, se lo recomendaría a todas las personas que nos vean en esta entrevista, que también accedan, digamos, a esos postcards de Camilo, porque la verdad es un ejercicio que me llama muchísimo la atención. Pero quiero pasar al otro tema, que ya he planteado antes, la obra. ¿Qué pasó con la obra? ¿Dónde, dónde, cómo, qué ha sucedido en estos últimos años con tu producción artística? Si seguiste produciendo, ¿hacia dónde va dirigida? ¿Cómo la estás planteando? Los últimos años están muy, digamos, muy fundamentadas en la exploración sonora. Ajá. Tecnologías. ¿Paisajes sonoros o cómo? Paisajes sonoros y instalaciones interactivas, pequeñas, pequeñas piezas interactivas. Ok. Entonces, trabajar con automatización de bajo nivel, programación básica, muy básica, como un poco trabajar alrededor de este universo de la cultura del agro-tunismo, del do-y-ur-self. Ajá. Y otra vez, son reflexiones que tienen que ver como con la territorialidad, con la identidad, con cómo uno se relaciona con el territorio, que también es cómo te relacionas con nosotros. Los papeles de la memoria alrededor de eso, los papeles de la historia, el colonialismo también, necesariamente, en parte por espíritu de la época, en parte, pues. Porque eso es lo que uno lee, lo que uno encuentra y lo termina como influenciando a uno. Bueno, pero en parte también como por ese interés de tratar de entender dónde estoy ubicado. Claro. Como quedó medio insinuado al principio, la familia mía viene de la sabana. Sí, sí. Y entonces yo estoy acá en Barranquilla, yo crezco en Barranquilla, yo soy de Barranquilla, soy barranquillero, pero entonces tengo unos conflictos porque además mis familias son como universitarios, universidad pública, izquierdosos. Y luego yo me crié en una casa que es una familia tradicional, que no tienen estudio universitario. Entonces yo paso de mi casa de familia sanguínea a mi casa de familia de crianza, estoy como moviéndome en los dos puntos. Claro. Y entonces en un lado estoy escuchando música africana, Rocío Durcal, un poquito de Diomedes, no mucho, y mucha salsa, y mucha música caribeña, y de pronto llego a mi casa y estoy oyendo a Le Luthier, a Mercedes Sosa, a Silvio, una cantidad de Silvio, insoportable de Silvio. Sí, sí. Y Pablo Milanes y toda esta cosa. Entonces ya crezco como en esas disyuntivas y luego empieza la adolescencia. Como en dos universos casi. Sí, exacto. Menos. Pero están totalmente, en ese momento los veía como en pugna, pero están totalmente integrados. Claro. Luego uno se da cuenta que están totalmente integrados y que uno no es el bicho raro, que hay un montón de gente que pasó lo mismo. Un montón de mis amigos ahora, que me lo encuentro ya después de bien a través de Manuel, él se encuentra con él en una exposición, entonces me dice, se me anís igualito a ti, y resulta que tuvimos la misma experiencia de vida. Nacemos casi el mismo año y tenemos casi los mismos referentes sonoros. Claro. Y hay intereses muy similares. Y luego me mudo de barrio además. Es otra. Y luego cuando llevo a la adolescencia, entonces sí, yo soy de Barranquillo, soy Barranquillero, no es que yo llegaba ya sin celos y les decía corroncho a todos. Sí. Pero cuando empiezan esos ritos desde la adolescencia, de empezar desafortunadamente en esa época, muy temprana edad, a beber, me daba cuenta que mis ritos, yo aprendí a beber como los sabaneros en mi casa, cuando emigra a beber con mi otra familia, la familia de Barranquillo, con amigos de Barranquilla, mis ritos eran diferentes. Ahí me tocas un punto sensible. ¿Cómo es beber como sabanero y cómo es beber como barranquillero? ¿Cuáles son las diferencias sustanciales? El choque más grande es que el barranquillero se sirve el trago, se lo toma, coloca el vaso y pasa la botella. El sabanero se levanta y le sirve a todo el mundo. Ah, ya. El barranquillero se toma su trago, pasa la botella. El sabanero pasa y hace ronda con todos. Exacto. Le sirve a todos. Eso fue súper chocante. Cuando yo empecé a hacer eso, como en los entornos que no eran mi familia de la sabana, se burlaban de mí y decían, y entonces me llamaban la atención y todo esto. Y con otras cosas más sutiles. Claro. Entonces siempre estuvo como la pregunta esa, como de, ¿qué lo define a uno? ¿De dónde es uno? ¿De dónde soy yo? Yo, eso de pronto también por andar escuchando a David Sánchez Juliado. Ajá. Yo tenía la referencia de David Sánchez Juliado, pero no mucha gente en Barranquilla la tenía, o peor todavía Peñaranda. Ajá. Y bueno, entonces siempre estuvo como ese cuestionamiento, entonces no se va a Popayán todavía peor, y entonces regresa y entonces él, digamos, yo siempre estuvo como modos raros de interacción, entonces le echan los colpas a los modos raros de interacción al hecho de que yo estuve en Popayán, que no tiene nada que ver, pero entonces otra vez también está como esas cuestiones, ¿no? Entonces siempre cuestionando como de dónde vienen esos discursos. Como un outsider, pues, como una persona de fuera. Sí, sí, siempre outsider, exacto. Sí, sí. Sí. Claro. Estuve siempre como cuestionando dónde vienen esos discursos. Sí. Y de ahí entonces viene como el interés antropológico, el interés en la historia también, la lingüística también, el colonialismo también, porque entonces todo eso pasa por ahí, el discurso que muchos se creen en Barranquilla sobre qué es ser barranquillero, que es una caricatura, y que es una caricatura construida desde afuera. Exacto. Como casi tú haces cuestiones identitarias, ¿no? Casi todo es una construcción externa, es un cliché, es una ficción, ¿ya? Exactamente. La gente lo hace, ¿no? Sí, y lo asume como propio. Lo asume como propio, además, sí. Entonces, de esos cuestionamientos, entonces, surgen cosas, surgen cosas en el día a día, en las observaciones surgen, para mí son necesidades. Claro. O sea, yo produzco a pesar de. Claro. A pesar de que no vendo la obra, a pesar de que me gasto un buen dinero en eso, a pesar de que necesito producir, exacto. Claro, claro, qué interesante eso. Entonces, afortunadamente casi todos los años me expongo, todos los años, pero a veces, eso sí, todas colectivas, pero sí, ahora estoy preparando una también para agosto, que es un proyecto de un amigo que se llama El Dibujo es Mentira. Ya. Ya. Se hace en la alianza francesa, y bueno, este año nos dieron, son 50 mililitros de tinta china. Ah, sí. Para gastarse las íntegras en el proyecto. En el proyecto, qué bien. Sí, exacto. Es bastante, 50 mililitros, es un buen pote de tinta china, o sea, falta mucha camisa, por lo menos. Sí, sí. Entonces, bueno, estoy ahí trabajando en unas cosas alrededor de mayo, de mayo de este año, a ver si puedo trabajar con sonido. Ajá. Y a ver qué sale de ahí, y haciendo como unas experimentaciones. Bueno, espero. Gracias.